The Kings vieron de Sarita, Texas Alfredo La Rosa Y todo su completo conjunto Echale fuego, échale fuego Te has burlado de mi Y otra cosa esperaba Cuando te conocí Y a tu amor Eres trebido Luego te mocanaba Que esperaba de ti Sin una vil traición Ya me la pagas Que mi venganza de ser Tu muerte Como es la ley del parión Ojo por ojo Diente por diente Golpe por golpe Traición por traición Te has burlado de mi Y otra cosa esperaba Y otra cosa esperaba Cuando te conocí Mi venganza de ser Mi venganza de ser Tu muerte Como es la ley del parión Ojo por ojo Diente por diente Diente por diente Golpe por golpe Traición por traición Y otra cosa esperaba Y otra cosa esperaba